Yo soy una mezcla de razas, una mezcla enorme de razas, porque esos italianos deben tener una mezcla que viene de allá también. Y acá tengo indio, afroantillano, creo que por algún lado se mencionó que mi abuelo tenía algo de, yo no sé si era de coceso, de irlandejo, algo así. Y porque él, a pesar de ser afroantillano, era un hombre bastante blanco, o sea, era una mezcla también.